Hola, bienvenidos de regreso a nuestro canal, me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 134 de Dragon Ball Z Déjenme les digo que de aquí para adelante se vienen unos capítulos súper 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 buenos Ya sé que les he estado diciendo esto por muchísimo tiempo porque todos estos capítulos están muy muy buenos Pero ahora sí se llegó las peleas que estábamos esperando, se llegaron las batallas que queríamos ver Y llegó Android 17 y 18 que déjenme les digo que ustedes ya saben Pero nos encantan, nos encantan porque son poderosos, son fuertes, son malos, son muy malos y son muy guapos Que es lo que quería un poquito hablar de eso con ustedes porque en el capítulo anterior pues al final pues casi no hablamos muchísimo del capítulo Pero ahorita les quiero decir que a mí me encantan estos androides porque se miran tan humanos, tan reales Pero al mismo tiempo son bien malos, son no sé, ellos fueron uno de mis favoritos villanos porque son bien malos Pero al mismo tiempo nos gusta verlos pelear Y me gusta verlos pelear por simplemente el hecho de que se miran como humanos y son bien poderosos Y pues nos gusta ver siempre mirar peleas así Todos los villanos de Traga en Boceta han hecho tan perfectos Que no sé, Akira, como hace que nos gusten muchísimo los villanos y que los que son más abajo que los villanos casi no nos guste Así como saben, como en la saga de los Saiyajins, Radix y todos ellos pues casi no nos llamaban tanto la atención Nada, para ellos, o sea, no nos llamaban tanto la atención, pero Vegeta nos llamaba muchísimo la atención Al mismo tiempo como Freezer con los de la fuerza Ginyu, tampoco ellos no nos llamaban tanto la atención Pero Freezer sí Y al igual aquí, aquí los androides, oh nos encantaron Los primeros androides estaban como, ah ok, no nos agradan tanto Pero estos nos encantan porque son guapos y son fuertes y nos encantan ver las peleas de ellos Pero sí, eso que les quería explicar y también otra cosa Sus voces, sus voces comparadas con las de inglés Las de inglés me encantaban, yo me enamoré de las voces de ellos en inglés porque eran perfectas para ellos O sea, mirabas a la persona y tú decías, esa es su voz de ellos Pero aquí no sé, todavía no estoy segura Sí me gusta, pero no sé, todavía necesito escucharlos, interactuar un poquito Hablar un poquito con nuestros guerreros para ver si de verdad sí me gustan Lo que me gusta es que son bien malos Los androides son muy calculadores Y esa es la palabra que yo quería decir porque Meschibias es como malos, pero así son, como que son muy calculadores Como que ellos saben a lo que van, son malos Y pues van planeando todo lo que van a hacer, ya saben lo que van a hacer Así que ellos nada más lo hacen Pero sí, me encantan estos androides, estoy lista para mirar estas batallas que se avecinan Porque son buenísimas Y pues nada, vamos a mirar el capítulo Pero antes de que empecemos a mirar el capítulo Si no me han seguido en Instagram, me quieren seguir por favor Haganlo en mi cuenta, es guión bajo, guión oficial, guión bajo Ahí subo cosas más personales, más privadas a mi vida Al igual, si me quieren ir a seguir a mi segundo canal de YouTube Se llama Ellie Sisters Todos los detalles están en la descripción En ese canal hacemos videos, retos, desafíos, otros tipos de videos con mis hermanas Y pues nada, ya que les dije todo eso, ya que hablé demasiado en el intro Vamos a mirar el capítulo No voy a permitir que nos vuelvas a dormir Y esa es la... Hoy presentamos el ejército encargado de matar a Goku Uff Pero este, sí, como les decía Como les decía Esa es la palabra que yo usara para decir cómo son Para explicar cómo son los androides, son muy calculadores Bueno, no sé si calculadores, pero son como bien... Ellos saben lo que hacen Y míralos Muy malos Y Krillin no se espera a lo que le viene Esos dos androides son el número 17 y el número 18 No se dejen llevar por su experiencia Parecen criaturas inofensivas Pero la verdad es que esos sujetos son terribles Ellos son los amigos de Goku De quienes les había platicado No se vayan a copiar Ellos destruyeron al número 19 Ese androide fue quien terminó de construir al mismísimo doctor Matijero ¿De qué clase era? ¿Era de los que absorben energía con las manos? Así es ¿Por qué hizo un modelo viejo de absorción de energía? Si sabe cómo hacer androides más avanzados Lo hizo porque los androides de energía ilimitada son tan fuertes que están fuera de su alcance Entonces fue por eso que lo destruyeron ¿Están fuera de su alcance? Olviden ese asunto, par de tontos Ahora quiero que derroten a esos sujetos de inmediato Ellos hacen lo que se les pegue la gana Porque son muy poderosos Muy poderosos Son bien malos Tienen energía ilimitada Pero él es diferente a nosotros Su cuerpo es más grande Me pregunto ¿Cuál será esa diferencia? No No lo toques número 18 No te atreves a tocarlo Sería muy peligroso Pero yo jamás consiga número 16 Eran solo dos ¿Qué significa eso? Si eso suena divertido ¿Por qué no lo despierdas número 18? No lo hagas de mente ¿Acaso quieres destruir el mundo por completo? ¿Qué? ¿Puedes destruir el mundo por completo? Eso ha ido demasiado lejos Oigan, ¿qué les parece si mejor nos vamos de aquí mientras estos malditos androides siguen discutiendo? Sí, mejor hagan eso porque yo soy el único capaz de pelear contra ellos Ay, Dios mío Él era un nuevo experimento Pero fue todo un fracaso No lo vayan a despertar Sí Ellos Ellos Hacen lo que se les pegue la gana A ellos no No te atreves a tocarme de esta manera Cuéntame Se ve que tienes muchos experimentos fracasados Pues yo sabía que habías hecho hasta el número 15 Pues así Por eso me dediqué a construir más No se te ocurra despertarlo Si te atreves quizá ese terrible androide nos pueda matar ¿Que ese terrible androide hasta puede matarnos? ¿Quieres decir que es más fuerte que yo por lo que indica la computadora? Sí, así es No importa Puedes despertarlo, número 18 Porque se me ve que yo fui su creador Eres igual que el número 16 Un fracaso Haz lo que quieras Pero ya verás que te quitaré la vida Ya rompí el control Pues volveré a construir uno Uff Uff ¿Acaso no entiendes mis advertencias? No presiones a ese botón Uff 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 Con una sola patada le rompió la cabeza Me las pagarán Me las pagarán Maldita chatarra Chatarra le dijo hijo Uff 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 Le está diciendo a su cuñado Le está diciendo a su cuñado Y por qué solo a mí Ven con él enano No lo dejes esperando No me digas eso Creo que soy el único que tiene tan mala suerte Uff No cabe duda que tarde o temprano A todos nos tocará el mismo destino Uff 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 Anda presiona el botón No lo voy a pedir No debe haber más androides Destructores ¡Con vida! Uff Se van a pelear ¡Uff! Se van a pelear Uff ¡Nancy! 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 Si pensabas atacar, por lo menos nos hubieras dicho antes Ah, pero qué estúpido es Has hecho algo muy absurdo ¿Eh? ¿Algo absurdo? Ya viste quién está en ese lugar Uff Salvaron al androide Dieciséis Al atacarnos con ese nivel tan bajo solamente utilizaste tu energía a lo tonto Número dieciocho es mejor que lo despiertes porque los cables y los tubos ya se rompieron Por eso dicen que los niños son importantes ¡Qué malo! Vegetta es muy malo ¡Uff! ¡Ya abrimos la cápsula! ¡Maldita sea! ¡Vamos a tener otro enemigo más! ¡Maldita sea! Ese android es el número dieciséis Esto no me agrada ¡Se ve demasiado fuerte! No lo conozco. Jamás había visto un sujeto así. Hola, número 16. A decir verdad, es la primera vez que te veo con vida. ¿Cómo te sientes después de haber despertado desde el largo sueño? Sabes, el doctor Maquijero no quería despertarte. Hasta nos amenazó. Según él, tú serías capaz de matarnos porque eres diferente. Ahora me gustaría mucho saber cuál es tu opinión sobre esto. Apenas estoy notando que tiene un afrentonón este... Porque no quieres decirnos nada. Los androides. A lo mejor eres una persona muy callada. Pero los diseños de estos androides me encantaban aquí en Dragon Boss Z. ¿A dónde vamos? ¿Por qué haces tantas preguntas? Vamos a la casa de Goku. Me imagino que a ti también te construyeron para destruir a ese tal Goku. ¿No es así? Así es. Vaya, qué milagro. Me dejaste sorprendido. Abriste la boca. El doctor Maquijero te puso toda la información necesaria. Es injusto al decir que eres un experimento fracasado. Era un fastidio que el doctor Maquijero nos estuviera obligando a hacer eso. Pero como somos androides, debemos cumplir primero con nuestro objetivo. Bueno, vámonos. ¡Pues síganos! Tienen que ir a ganarles. Puede ser. Ya se fueron los tres. Vaya, qué alivio. Pero, ¿qué tienen pensado hacer? ¿A dónde se dirigen esos androides? Hacia Goku. No me pareció que fueran a causar destrozos en la capital del norte. Van en dirección opuesta. ¡Van con Goku! ¿No creen que se dirigen hacia donde está Goku? La principal razón del doctor Maquijero era derrotar a Goku porque él fue quien destruyó a la patrulla roja. Sí, pero yo no creo que obedezcan las órdenes del doctor Maquijero. Ahora son totalmente libres. A mí no me interesa eso. Yo vine aquí para pelear. Yo vine aquí para pelear. Ay, ay. ¿Para que Kakaroto se recupere por completo? ¿Kakaroto? ¿Usted se refiere a Goku? Sí, así es. Necesitamos que Goku nos ayude para que podamos sanarles. Es la manera más segura. Están mal interpretando las cosas. El sujeto que odio no es uno de esos androides que más bien parecen muñecos de chatarra. Sino Kakaroto. Puedo derrotar esas chatarras alante sin la ayuda de él. ¿Trunks? Ay, en este momento está súper decepcionado de su papá. Si ya está en vista, quítate. ¿Qué no lo entiende? Es imposible. Si usted pasó, lo podría perder hasta la vida. No lo hagas, elupido. Espera un poco más. ¿Qué pasó? Me pegó. Y como es su papá, pues él no quiere pegarle. ¿Te encuentras bien? Si hay que seguirlo. No podemos permitir que él luche antes de que Goku se recupere de su enfermedad. Deténganlo, por favor. Había olvidado por completo que Bulma y Gohan fueron a casa de Goku. Esos androides nos alcanzarán fácilmente. Ay, no. Nos matarán. Mi madre y Gohan corren peligro. Sigamos a esos sujetos. Ay, ahora sí se puso buena. Ay. 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 Ay, qué lindo. Maldición. Qué fuerte tengo. Usaron bien mecafufando como pañal para el bebé. Hasta se hizo vivir. Ay, qué lindo. Ay, mira qué alto estás. Ay, mira. Estás volando muy alto. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Ay, no. Ay, no. Y van hacia. También está ahí Mirk, está Goku y están todos. Mirk, me estoy muriendo de hambre. No tienes algo de comer. Sí, de eso estoy segura. Ay. Ay. Vale todo lo posible por cocinarle algo realmente exquisito. Se pondrá muy contento. Ay. Ay, ahora tiene que tomarse la medicina que no se la había tomado antes. ¿Qué estás viendo? No. Goku no morirá por esa terrible enfermedad. Eso no lo voy a permitir. Porque él nos ayudará a proteger esta tierra y a derrotar a esos malvados androides que nos han invadido. Ay, no. Creo que la medicina ha inflatado. Parece que está mejorando. ¿Lo dices en serio? Es verdad. Como se trata de una enfermedad viral hay que tomar precauciones. Es mejor permitir que tener que lamentar. Yo tomaré un poco y tú también tienes que hacerlo, Mirk. Tiene que tomar. ¿Por qué? ¿En dónde se encuentra? Porque es como el coronavirus que anda afectando a toda la gente y así ellos. Ay, no. Y como podemos ver. Número 17, ¿por qué nos detuvimos? Lo haremos despacio. Así será más divertido. No tiene caso apresurarnos. ¿Quieres que vayamos caminando? Nos iremos en automóvil. Sí, seguramente pasará un vehículo por esta carretera. Nos iremos en el primero que pase. Pues qué remedio. Eso siempre les gusta a ustedes, los hombres. ¿No crees que aún te comportas como un humano? Tú también sabes de lo que hablo, ¿verdad? Número 16. Eres un humano convertido en androide. Se equivoca. Soy un androide en su totalidad. ¿Cómo dices? Tu cuerpo no es humano. Nuestros componentes son totalmente diferentes. Esto es muy extraño. Si el doctor Maquillero tenía la tecnología suficiente para construir un androide de la nava, ¿por qué habría regresado a construir los antiguos androides de antes? Uy, Eigo, venga, ¿qué tal? Esperaba que todavía estuvieran por los alrededores, perdiendo el tiempo. Qué raro. Antes lucías un poco diferente. Y no solamente es la apariencia. Ahora quiero que me digan hacia dónde se dirigen y quiero saberlo antes que aquí. Ahora vamos a la casa de Goku para matarlo. Eso ya lo suponía. Lo siento, pero no podrán ir. Porque yo mismo me encargaré de hacer los trizas. ¿Ser bien? Hágalo ahora. No me molesta su culpa. Los tales Saiyajin se ve que tienen un exceso de confianza. Y me imagino que Goku también. Por la culpa de ese orgullo, tienden a morir más pronto que los demás. Chantarra, solo dicen cosas que no vienen al caso. Los haré pedazos, ya lo verán. ¿Quién será el pecado de tu gozo? ¿La niña o el gigante? ¿O tal vez quieran que acabe con ustedes tres al mismo tiempo? Dice cosas imposibles. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Número 16. Quiero ver qué tan fuerte eres. Pelea con él. Ah. Lo lo haré. Uff. Parece ser que ese sujeto sabe muy bien cuál es mi fuerza. Quisieron mandarlo. ¿Qué extraño es él? ¿No quiso pelear? Él no sabrá que morirá. Está bien. Yo pelearé con él. Te advierto que no seré flexible contigo, solo porque eres una mujer. Ah, pero me equivoco. Eres un androide. No una mujer. Uff. De nuevo en poco tiempo, el androide número 18 mostrará cuáles son los poderes a los que tanto temen Trunks. El ambiente se siente tenso. ¿Qué tipo de pelea será ahora que Vegeta se ha convertido en un super Saiyan? ¿Quién de los dos será el más fuerte? Wow. Ok. So, ya miramos que pues ya va a empezar lo bueno. Vamos a empezar a mirar batallas épicas, batallas buenísimas. Ya para el próximo capítulo vamos a mirar a Vegeta pelearse con androide 18. Y pues vamos a mirar qué tanto de fuertes son. Y también miramos que androide 16 no quiso pelear. O sea, que lo quisieron mandar el 17 y 18 y el androide 16 dijo, yo no voy a pelear. Pues, o sea, yo no quiero. Y a él nadie lo manda. Él solo, el solito, pues yo creo que va a ser lo suyo. Y este, y se pone bueno. Se pone tenso. Se pone buenísimo, buenísimo en los capítulos. Ya me estoy adaptando un poquito más a las voces. Me gustan ya. Este, las escucho más, más bien. Yo creo que por el eco de la cueva, según que estaban allí, donde estaban allí, se escuchaban un poco diferentes. Pero ahorita ya, ya estoy adaptada totalmente a sus voces. Me gustan. Me gusta todo lo que está sucediendo. Me gusta todo lo que está pasando. Y me van a encantar las peleas que se avecinan. Porque van a estar buenísimas. Así que ahí le vamos a dejar. Eso fue todo por esta reacción de este capítulo. Estamos listos para movemos para el próximo. Si les gustó esta reacción, por favor, no se les olviden de darle un like. No se les olviden de suscribirse al canal y presionar la campana para que no se pierdan ninguno de los videos que voy a sacar. Y si no me gustan, seguid en Instagram, Twitter, Facebook. Somos una, eliscasers en todas las cuentas. Y nos vemos para el próximo capítulo. Bye.